De mujeres tengo una moncha Impresionante no me conformo con dos I'm real quick like Feli Sánchez Como yo le doy su tanda Y pa' que vuelva también yo le doy su moña Pa' que resuelva Y no puedo ver que tenga su nalgoca Le quiero meter aunque ella sea ajena Si yo fuera fresca fuera otra cosa Pero son ellas que se ponen de fresca De mujeres y de dinero, tú no sabes lo que yo quiero Ellas llegan en su jeepeta, la ponen pa' aquí y yo manejo Pero en ninguna creo, una fecha me va a ser